¿Cómo hacemos este diodo? El diodo Zener ¿Está bien? El diodo Zener equivale a aquí aquí tenos mucho cuidado mire el Zener conduce por los dos lados ¿sabe esto no? por dentro de los dos lados mire la curva de Zener y también atención, miren que el Zener cuadrante 1, 2, 3 y 4 trabaja de dos cuadrantes cuadrante 1 más cuadrante yo no creo que alguien se consiga un Zener para que trabaje aquí, ¿no? anoten esto desvarte, ¿no? ¿cómo se descarta, chico? porque, miren este diodo Zener acelta corriente por acá y también corre por acá ¿algunos cuadrante dice el diodo Zener ¿no? ya saben por qué ¿cómo se evita eso? ¿cómo se evita? lo que queremos es que queremos que la corriente sea por un solo plano ¿qué hacemos? ¿qué cosas de agregado? anote aquí el Zener ya se vuelve más chido ya miren ya obvia esta zona obvia esta zona y trabaja sacando más de la zona ¿ahí tirieron? pongan un diodito y este diodo el diodo solamente va a hacer que la corriente sea unidireccional ¿está bien? ya no acepta corriendo por el otro ¿está bien? eso es lo que se estira en la práctica el que menos hace eso por seguridad para que no estén conduciendo por por encima ni por abajo ¿no? la zona Zener es esta ¿no? miren y acá el Zener tiene esa particularidad y a un voltaje ese voltaje es constante lo que puede valer es la corriente miren la demanda ¿no? la corriente después de la tienda y uno y dos y tres y como todo es positivo hay un toque supongan que este es el toque y ese toque se le llama corriente y se le llama el Zener no se tiene en juego esa particularidad el Zener firma un voltaje anote un voltaje independiente de la carga ¿y saben qué chicos? la corriente es así anoten por favor no vayan a dibujar al revés la corriente ¿ya? o alguien me dijo ¿y te vieron? el Zener es una pila ¿no? ¿cómo? el Zener es una pila ¿y te vieron? yo me consigo un Zener y tengo voltaje toda la vida ¿y estás loco? ¡no! el Zener no es una fuente ¿no? aquí se expresa como si fuese una fuente oiga si fuese fuente si el Zener no hace fuente ¿cómo se le da su corriente? ¿así? ¿no es cierto? debería entregar corriente no el Zener no es una fuente trabaja como fuente pero el Zener necesita en el día externo para que trabaje ¿ya? esto no es así ¿ves? entonces anote hay voltaje de corriente y si señor bueno el Zener necesita necesita de una batería necesita polarizarse en otras palabras ¿ya? entonces aquí tengo el toque y ah me olvidaba el Zener también tiene una L interna con cantidad de Zener pero usted procure el hidrotec el hidrotec ¿tú ves el Zener? ¿cuánto va a construir el interno? ¿la Vigilio el Zener? el Zener el Zener que tiende a cero con cinco dólares ocho dólares ahí pero cuesta es que miren si esta R no es cero ¿cómo es la curva? ¿es vertical? no esta curva ya aparece en la curva cera y esto hay que evitar el campeón procure el Zener anote con resistencias chiquitas que tiendan a cero eso usted se va a dar cuenta por el precio y ahí sigue el Zener va a trabajar prácticamente como si fuese una fuente una fuente casi casi ideal ¿no? entonces atención el Zener miremos este dato cuando usted compra un Zener el que vende el hidrotec de qué potencia tiene cero hay de un puerto de 4 hay de un 4 2 watts la potencia Zener se cangla así como no el voltaje Zener ¿por qué? por este top o la potencia Zener anote fórmulas de oro y sabe que chicos el Zener uh lo va a ver yo creo que toda la vida ¿cuál es su función? su función es es la aplicación en cuenta en realidad todo el mundo se concluye ¿no? su reformador su diodo su filtro ¿sí o no? y ahí viene su fuente ¿esa fuente? ¿es una fuente real o no? ¿sí? ¿no es cierto? ¿esa fuente va a tener su fuente ideal? y una R interna en esta R interna están metidos la resistencia de los diodos la resistencia de los filtros y la resistencia de el transformador es una R equivalente ¿está bien? entonces esto representa una fuente real que se construye ¿está bien? este es el circuito equivalente o el Tébri equivalente yo le llamo a esto fuente sin granular fuente sin granular ¿está bien? escuchar a su bolsillo y ahora lo último sería ¿cuánto para acá? ¿cuánto para acá? casi si el vacío sale hay gente que se moció y baja su fuente mire hay gente que se moció y baja su fuente ¿cuánto para acá? 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 póngale una palita ¿sabes con un número? esta ZR va de 10 ohm y aquí le pone una carga de 10 ohm ¿qué va a pasar? y esta fuente a ver si sea 24 ohm es como el carro ¿no? usted tiene su carro y usted está listo, vacío arranca, pica se choca la canción no hay carga, funciona a ver llena el carro agarra su amigo entra 5 atrás y 4 adelante a ver agarra su amigo ¿qué pasa con el carro? ¿va a picar? no ya cuando hay carga el carro también ya ya siente ya siente la pegada igual ¿qué muere de acá? sin carga 24 ohm le pones una carga igual el balón ¿cuánto para acá? 2 2 2 2 pero no porque se le pide 54 ¿por qué se chupa 12? la resistencia ¿está bien? ¿ahora qué pasa con este sismo? ¿cómo se sale? 8 ahora ¿se chupa el volcán o no? el volcán es la salida y se chupa ¿qué está pasando? ¿qué está pasando aquí esta fuente? le falta regular y otra no tiene regulación ¿se aguanta? entonces esta fuente acá todo pertenece ¿qué es acá? es una fuente sin regulación queremos tener un volcán constante con carga ah ya ah ¿estámos hablando de qué? y una fuente ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer el salvador? ay que poder miren el salvador ¿quién es? ay 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 miren también el ¿está bien? ¿por qué? cambia usted recuerda una cara acá hay un ser el ser ¿el ser de qué cosa hace? ¿qué tiene de particularidad? ¿fija un portámalo? ¿de cuánto? a ver ¿cómo arranca dos segundos? cuando acá hay dos segundos ¿verdad? de acá hay un cuarto que dice que se me llama con dos segundos usted vuelve la tarea ¿cuánto marca que es el cero? 12 ¿quién es el marcado como que es el cero? el cero el cero se la puede ¿está bien? está claro usted es muy evidente oiga en forma literal porque esta fuente se llama el cero más la vez no cero miren miren esto miren esto ¿qué es la corriente? ¿cuánto vale esta fuente? ¿me puede olvidar? ¿cuánto es? que es correcto menos el voltaje cero entre la r interna de la fuente ¿sí o no? y ahora analice oiga ¿esta es constante? ¿la fuente es constante? es la fuente pasiva es el voltaje pasiva de mi cuenta voltaje cero constante y la r también constante la r de la fuente y la r de la fuente pasiva es la corriente es la corriente y constante ¿es una? es una constante ¿está bien? cuando una corriente es constante se hará razón cuando usted mira paper mira tesis a toda esta nota lo cortan y lo reemplazan así miren yo he visto un ronco que pone una flecha dentro que se llama ¿qué es esto? ¿qué es lo que vos llamas? es una fuente ¿está bien? constante y constante sale una constante entonces miren a ver aquí ya viene la comprensión del alumno bueno si esta corriente es constante a ver corre esta nota dígame usted ya me ponga aquí corriente cero sí señor y esta corriente ¿cómo le llaman? corriente de qué? corriente de acá ¿de acuerdo? entonces ¿qué dice dicho? todo lo que está sale a ver y sub cero y nueve dígeme este corriente cero es igual corriente cero más la corriente ¿está bien? y este es constante ¿ok? el cero tiene una particularidad el voltaje es constante su corriente ¿cómo es? porque varía la función pero tiene un tope cuidado entonces también ingenieros usted dice si esta corriente aumenta ¿qué pasa con la carga? tiene que dividir en la misma proporción ¿está bien? y al revés si la corriente de aceler baja la corriente de carga tiene que dividir la cosa que esta suma tiene que hacer siempre en cuna así funciona así funciona lo regulador anoten anoten campeón así funciona aquí el cero se la juega el cero tiene una potencia esa potencia está respetada y aquí va a salir un rango el rango de la carga y el rango de la corriente ¿verdad? ese rango usted lo puede ampliar este voltaje no lo cambia ¿sabe qué cosa cambia? pruebe con un cuarto de watt cuanto sale luego aumente la potencia del cero póngale un watt o dos ¿sí? moviendo moviendo la fuente cambiando la potencia ¿qué cosa vamos a acordar? ¿qué cosa se amplía? la corriente del cero y si se amplía la corriente del cero también se amplía la corriente del watt ¿está bien? anoten esos detalles ¿ya? detalles la corriente del cero en la próxima técnica de él ¿ok? no 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 no